letras chiquitas compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente hola a todos bienvenidos a letras chiquitas un espacio para hablar de cuentos novelas cómics y todo lo que opinamos de la literatura si bien has estado escuchando varias recomendaciones en torno a los videojuegos esta última sobre street fighter que acaba de cumplir años hoy me acompaña nuestros amigos de cuadrante gamer en concreto de toda esta compañía grupo de trabajo que se llama game inspiration y les doy la bienvenida chicos bienvenidos a letras chiquitas hola 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 hoy nos acompaña saín nos acompaña sexy y andrew y andrew y hoy queremos compartir con todos ustedes esta parte que encontramos en los juegos que no nomás son las historias de los juegos porque no todo un videojuego necesita una historia sólo tienen a veces creo yo no más un motivo y del punto al punto b y la princesa no está aquí vea el siguiente castillo y otras cosas y en otros juegos si encontramos historias profundas sobre todo creo yo en los videojuegos rpg que es donde encontramos estas grandes historias pero me gustaría que platicaran con todo nuestro público de letras chiquitas cuáles son estas historias que ustedes han encontrado dónde están estas personajes que los motivan que los llenan y creo yo uno de mis grandes ejemplos es celda de ocarina of time que tiene una construcción magnífica que está dentro del propio juego y vamos desenmascarando todas estas historias que a veces no nos damos cuenta a veces sí y a veces es más obvio a veces no cuáles son estos estas mecánicas o estos videojuegos juegos como se cómo forman partes las historias en los videojuegos no que si son importantes o no deberían o no si definitivamente hay varios géneros de juegos no no son mucho más casuales sólo arman un rompecabezas etcétera pero hay otros que se han ido desarrollando mucho más y la verdad es que los videojuegos es un medio bastante nuevo que ha aprendido mucho del cine y de la literatura entonces cada vez vemos que hay muchas muchas historias más profundas mejor contadas personajes mejor desarrollados conforme avance el tiempo no sólo porque hay tiene buenos gráficos no sino porque las personas que estamos detrás de hacer un juego hemos aprendido o cada vez exploramos más en otras áreas que aplicamos justo a los juegos y la narrativa totalmente es algo que que se ha pulido mucho en los videojuegos últimamente entonces hay hay casos como decías tú ahorita senua telastofos la historia de este multiverso de link que literalmente está todo conectado o sea si hay gente que está detrás haciendo todo este todo este ciclo narrativo no hay una cosa que que por ahí platicamos luego en la escuela y es el héroe ceci la aventura del héroe el viaje al héroe el viaje al héroe así es exactamente justo justo entonces bueno explicamos eso y se acaba el programa porque porque todos los héroes son el mismo bueno pero no ya en serio este tú ves ese héroe no sólo en las pelis lo ves también en en los juegos está el caso digo ahorita hablamos más a profundidad no pero por ejemplo tú ves a kratos lo como han sabido hacerlo muy bien desde desde las primeras entregas donde era un kratos y juegos de matar muy violento juegos muy 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 fuertes y de pronto lo han ido como estructurando exacto hasta que eres un papá exacto lo mismo pasó con master chip que bueno en los primeros juegos pues es nada más un soldado que tiene objetivos no o sea te dan como cositas de que tiene como humanidad dentro de él pero en el infinit este podemos ver cómo evolucionó incluso tiene un diálogo muy padre que me gusta que tiene con un soldado el cual lo inspira está muy chido sí 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 y literalmente es este decíamos lo de el viaje del héroe de campbell de y lo decimos hasta el cansancio no en clases de seteo de mundo o sea primera escena seteo de mundo o opening seteo de mundo siempre 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 y después conoces al héroe después el llamado a la aventura después el rechazo de la aventura y literalmente todo si alguien le interesa que nos esté escuchando cheque lo esto de campbell va a cambiar su perspectiva de ver las películas y de acercarse a los videojuegos un un montón y aplica muy bien porque ya no sólo es como escena tras escena en una película sino que es misión tras misión literalmente todos los pasos de campbell lo puedes bajar a un juego y tienes una estructura para hacer misión a b c d e y final que es lo que podríamos llamar narrativa de videojuegos exactamente nos pueden un poquito deben de saber que saín es maestro de videojuegos no nomás le encanta en la emoción y cuando habla de su escuelita está hablando de la facultad de ingeniería de la universidad sí sí hay 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 un guiño a una universidad hermana donde también compartimos pero sí justo ahí estamos no pues al nombre digo es importante precisamente damos clases en la cautemoc y en a slp y y lo digo de verdad como con mucho orgullo también trabajamos en romper esas barreras de decir no es que ellos no y en game inspiration en cuadrante gamer estamos combinados de las dos universidades para demostrar que que sí se puede justo exactamente que sí se puede y ahora sí cuéntanos cuéntanos qué es esta parte de diseño de videojuegos creo que quien ya se está metiendo mucho a los juegos ya empieza a entender cómo esto del diseño de juegos hay es que el diseño de videojuegos pero para los que no estamos ahí o que no están ahí que que dirías que es el diseño de videojuegos cómo podemos entender el diseño de un videojuego abarca mucho porque yo yo llegué como a yo llegué a la carrera así de que a mí me gusta programar y llevamos game design y todo esto y yo sé pero es que para qué necesito esto y luego te vas dando cuenta así ahí te da clases y dices ah no es importante y luego narrativa me da mucho miedo porque yo las historias la verdad es que para hacer historias y esas cosas soy muy mala pero ya con todos estos como herramientas que nos dio hice una historia muy divertida pero sí es como es muy importante como todo lo de usabilidad y todo lo de o sea cuando hablan de diseño o sea no nomás es como la historia ni son los personajes no son la programación son las mecánicas así o sea que que involucra a esta historia porque no nomás es bueno te voy a contar la historia de un héroe que va a desenfundar una espada y va a crecer y va a vencer al mal juntando siete medallones y luego tres insignias más sino que hay más cosas no sí bueno principalmente depende qué tipo de juego quieres hacer verdad o sea por ejemplo ahorita en estos tiempos como que las compañías se han dado más por hacer videojuegos este como un servicio que es donde ganan más dinero pero pues se han ido perdiendo como las ahora sí como las historias muy buenas como de last of us este pero si tu objetivo principal sería que juego qué tipo de juego quieres hacer por ejemplo en mi caso a mí los videojuegos no son simplemente diversión me han ayudado mucho en este tapas de mi vida o sea me han inspirado demasiado y para mí eso son los videojuegos no eso es lo que yo quiero hacer en un futuro inspirar a otras personas inspirar a otras personas al igual que los desarrolladores de ese tiempo me inspiraron a mí y ese es mi objetivo como como game designer ¿no? entonces este principalmente qué quieres hacer o sea qué tipo de videojuego quieres hacer este quieres hacer uno simple o quieres hacer algo más profundo entonces este te vas como basando principalmente en otros juegos y así vas desarrollando tus ideas es un cómo se podría decir es un viaje muy padre la verdad este el desarrollar tus juegos está o sea por ejemplo yo empiezo plasmando mis ideas en un papel ¿no? también tenemos algo que se llama GDD que es donde este ahora sí como desarrollas toda tu idea en un documento así formal en el cual los otros este las otras personas que te van a ayudar a hacer el juego pues se guían en eso ¿no? para que más o menos el artista sepa qué estilo de arte va a usar y los programadores más o menos basarse en las mecánicas que ya escribiste eso es lo que a mí me gusta mucho si hablamos de videojuegos con grandes historias ¿cuáles son los primeros que recuerdan no? como las a mí uno que totalmente me atrapa y me atropella es Zelda el de 64 o sea como primera experiencia en una historia Zelda Ocarina of Time de 64 para mí fue brutal yo diría que uno de los más actuales que me ha gustado mucho incluso me hizo llorar el Red Dead Redemption 2 es un juegazo que a lo mejor muchos no me crean pero de verdad te cambia la vida te quieres volver vaquero es que el personaje es como muy humano o sea eso es lo que me encanta de estas historias que no crean un personaje omnipotente que es perfecto sino que es una persona la cual tiene muchos problemas y está viviendo una vida compleja eso es lo que a mí me gusta ver el desarrollo del personaje y cómo cómo es que va a acabar su historia ¿no? esto ha cambiado mucho ¿no? los videojuegos antes todos tenían súper fuerzas súper saltaban súper algo y ahora no tiene nada de súper yo creo que tienen problemas del común por decirlo de cierta manera si ha impactado todo esto a la forma de construir los videojuegos o solo es como parte de otro videojuego no, sí, sí impacta un chorro porque por ejemplo decíamos el primer Kratos ¿no? o sea son tus características cuando estás hablando de game design ¿no? o sea tienes un personaje con tales características y en base a esas características es que empiezas a desarrollar mecánicas y en base a esas mecánicas empiezas a desarrollar niveles como que todo está conectado entonces cuando no tienes un personaje omnipotente pues tienes que ser más creativo y justo es donde echamos mano de la literatura porque al igual que las películas tiendes a enganchar más con personajes en los que te ves reflejado que tienen un problema una debilidad este que tienen miedos cosas así quiero rescatarlo de lo de Red Dead porque es algo muy padre y creo que los juegos lo han hecho muy bien otros medios también lo han explorado pero justo en Red Dead juegas como el villano y ya tenemos historias donde series, películas ves al villano ¿no? y entonces también identificas porque sabes como que no eres más bien regresando es que se tiene parte villana pero te das cuenta que al final no es malo que eres justo que es como una persona con sus grises con buenas y malas y eso es lo que te hace de verdad super querer a ese personaje pero de verdad para mí una de las mejores narrativas y sobre todo explorando el ámbito del villano es Red Dead de verdad que sí supera por mucho a series o películas que hemos visto y que nos cuentan la historia del otro lado yo nomás he jugado el 1 y he terminado el 1 entonces nomás me metí al mundo abierto pero si no el 1 el cierre del 1 tiene toda una narrativa cinematográfica porque hasta cambia la música y filosófica cambia el tono los paisajes que vas recorriendo de la nieve a tratar de rescatar a la familia y spoiler si no lo han jugado obviamente este y todo eso pues es tuviste que pasar un montón de cosas que nunca reflexionaste hasta ese rato no nomás era como la siguiente misión la siguiente misión y al final el juego pues te obliga a que vayas en esa dirección y pega creo que también ocurre con Gears of War no sé ustedes que siempre han sido como a partir del 2 siempre han sido más interesantes las cinemáticas y los diálogos de los personajes mientras vas jugando que lo que estás jugando hay juegos que tienen hasta horas y horas de cinemática si por ejemplo está el caso de Metal Gear Sonic 4 es de los juegos que tienen más cinemáticas creo que hay una cinemática de 40 minutos pero yo creo que Metal Gear es uno de los grandes ejemplos que tenemos de un ejemplo más parecido al cine ya que su creador Hideo Kojima se basó principalmente en muchas películas él siempre veía películas entonces se basa en Escapa de Nueva York sí exacto entonces esto está muy reflejado en el primer Metal Gear y así se fue hasta que se lo despidieron pero sí Metal Gear es un gran ejemplo y también otro ejemplo que se me ocurre es el The Last of Us al momento de esto de que hablamos de narrativa por ejemplo pues aún así es un juego entonces me gusta mucho como The Last of Us representa por ejemplo cuando te enseña a disparar estás dentro de la narrativa por ejemplo hubo una explosión y te bajó la vida y ahí puedes ver que esa es tu vida no te explican como tal el mensajito esto es tu vida y así eso le pasó mucho a los videojuegos mucho tiempo en el hub que es como toda la explicación de esto sirve para esto sirve para esto y estás como tan atiborrado de información que al final es como ¿y ahora qué hago? muchos stickers en la pantalla que ni siquiera te dejan ver el propio videojuego entonces esto es lo padre de los videojuegos que bueno de los por ejemplo de The Last of Us que te enseña esto mediante la narrativa y eso es muy padre y difícil de lograr si la construcción es complicada esto que decías de la cinemática yo te me recordé a Mortal Kombat 11 que su sistema de juego también es peleo 5 minutos y tengo 15 de historia y luego peleo otros 5 y luego tengo otros 15 de historia entonces ¿dónde podemos poner la raya? porque tampoco mucha narrativa mucha construcción de narrativa te va a dar un buen videojuego es que fíjate creo viene desde el game design de estudiar al público si es que también puedes como en vez de hacer tanta cinemática lo puedes hacer como cutscenes en donde puedes también dejar al jugador o sea estar jugando mientras pasa toda la historia entonces si siento que no se cansa tanto el jugador de que ay ya me cortaron otra vez si es como una cinemática interactiva como ocurrió en Resident Evil 4 o no que vas corriendo con Leon Kennedy pensando va Leon Kennedy corriendo y crees que es una cinemática abandonas el control porque es una cinemática y de pronto tienes que presionar una secuencia de botones porque si no muere el personaje si es una forma de como no separar al jugador de la cinemática poniéndolos el quick time event es como para que no separarlo de la emoción es que nuestro público no ha estudiado videojuegos yo tampoco he estudiado videojuegos bueno son escenas donde tienes que pulsar botones rápido para que no se muera tu personaje las hemos visto y sabemos no pero si nos dan el nombre hay por ejemplo el final de Outlast digo no vamos a decir el final pero hay un momento donde para ponerle mucho dramatismo tu controlas al personaje pero el personaje esta tan herido que literalmente se va arrastrando pero es como la transición es como la escena final de una peli donde ves que estas a punto de morir y no se que no y que igual tiene que ver con Campbell pero tu sientes como el personaje esta muy herido porque lo estas controlando si me explico y son dos minutos que te dan de experiencia entonces como que es esa narrativa interactiva fíjate me acuerdo me gustaban mucho los libros donde eran historias como de ahora elijo la puerta izquierda ve a la página 200 y entonces ibalas a la 200 y como que la historia se iba construyendo y eso es como lo padre de los juegos que estas decisiones las puedes tomar en tiempo en tiempo real la onda es que si para el equipo que esta atrás haciendo la narrativa literalmente tienes todo un mapa de todas las combinaciones posibles y demás y hay un un último bueno no último pero hay otro elemento donde luego le apostamos como al azar que es la emergencia tu dejas mecánicas o sea como como en GTA por ejemplo que hay un coche un autobús un policía y un humano y entonces tu solo vas en bicicleta y la pura interacción hace que otras cosas se desaten y entonces empiezan a contar historias únicas que nunca nadie más va a repetir como puede ser muy bueno puede que simplemente no pase nada ¿no? si pero para lograr eso o sea es muy complicado porque tienes que tener ese o sea todo tu sistema de mecánicas deben estar conectadas por ejemplo está el ejemplo de 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 donde cuando llueve pues se escucha menos tus pasos pero luego también te afecta en la hora de ¿qué te puede afectar? no me acuerdo bueno o sea que la naturaleza o el ambiente modifica tu jugabilidad o afecta al personaje entonces no a todos los jugadores les va a pasar lo mismo en ese momento o sea y van a planear diferentes cosas de lograr su objetivo y eso es lo que está padre en los videojuegos porque tú te sientes dentro te sientes el personaje si te toca la suerte de que está lloviendo puede que te caiga un rayo y cambia toda tu aventura pero así todito todito el juego puede cambiar para ti solo por eso y ya es una historia diferente o sea es curioso como el camino porque si hay juegos que dependiendo las decisiones hay final ABCDF y un montón pero el hecho de vivir la historia es algo en lo que se alimenta mucho y muchas veces no nos damos cuenta o a veces no le damos el tiempo al juego de volver a jugar y a ver ahora voy a hacer esto voy a hacer aquello y literal es descubrir un juego diferente al que jugaste la vez pasada alguien que se la pasa muy bien y lo pasó en la primera y alguien que está sufriendo horrores porque no puede aunque sea el mismo mundo o sea el mismo nivel por estos cambios pues que si están programados pero no son parte del juego o sea como tal de no te voy a hacer batallar en este nivel porque está lloviendo sino te tocó es algo que puede pasarte te cae un rayo y te moriste igual ahorita nos mencionabas una palabra que es agencia y es como igual que tanta chance le das al jugador de interactuar con el mundo porque igual puede ser este cubo y ya que eso lo pase pero a lo mejor puedes hacer que pueda interactuar con este con este muro que pueda rayar o que deje huellas en el suelo o que esas huellas hagan que otro personaje te persiga etcétera de hecho es otro tema por ejemplo el diseño de niveles los mismos niveles por ejemplo en Dark Souls o bueno si en Dark Souls el mismo escenario te cuenta una historia la cual el jugador pues se va dando cuenta poco a poco o sea de que antes de que él existiera el mundo ya estaba ahí entonces es lo padre como que te encuentras notas y así pero tampoco hay que abusar mucho de las notas porque luego también los jugadores nunca los ven entonces eso puede abrumar un poquito al jugador pero también hay otros juegos donde no te dice nada por ejemplo Little Nightmares Little Nightmares es un juego bueno camina yo estuve como media hora en el cuadrito o sea yo así de a donde me voy y así de que hay un pase por aquí o sea pero no sabía yo así de como me muevo todo eso fue como poco a poco y también la historia en general como que yo no sabía ni que estaba pasando yo de pues voy caminando y que no me atrape sí porque te cuentan una historia como de que te tienes que fijar en todo el escenario o sea aquí el peso cae en el diseño de nivel porque los personajes no hablan entonces el mismo jugador como que va dándose una idea de lo que está ocurriendo en ese escenario eso también es otra forma de contar historias que también me gusta mucho porque también le da como otro sentido al videojuego de que tú mismo interpretes estas cosas como el storytelling muy visual donde eso de pronto es ya no te cuento a través de textos sino que si tú a partir del diseño de nivel un letrero exactamente en el pasillo que yo sé que tú vas a salir a la derecha para que veas qué año es o en qué año sucedió tal cosa o cómo se llama la ciudad en la que estás y todo es muy muy visual eso totalmente es narrativa a través del diseño de nivel ¿cuáles son estos juegos a los que siempre regresan? ¿cuáles son sus juegos favoritos de toda la vida? aunque no tengan esta gran carga narrativa porque a veces nos encanta solo divertirnos destruir cosas ¿cuáles son estos juegos al que mejor puedan tener un mal día y si es aquí ni me hablen porque me voy a perder jugando jugando cuál podría ser Trans vs Zombies ¿Prans vs Zombies? es que es muy relajante sí por la musiquita voy a Just Dance pero ese no tiene nada que ver no ¿por qué no? es un videojuego ¿no está bien? bailar es que se vale tampoco todos los videojuegos deben de tener una gran carga de todo y súper diseño y súper narrativa y súper personajes hay quienes también creo yo están como explorando formas o programaciones o cosas que se puedan hacer con un videojuego y a veces pues nada más es de ir al punto A al punto B y está bien ¿no? y no está la princesa en este castillo y te sigues divirtiendo y estás ahí toda una tarde Pokémon GO híjole yo no sabría es que es muy difícil es que me encantan muchos juegos pero pero siempre regresamos a uno ¿no? indiscutiblemente si te preguntan de algo lo asocias de ay como ocurre aquí ay como en el nivel 2 de no sé qué el juego ¿no? yo sí yo me quedaría con The Last of Us y Red Dead Redemption 2 son mis favoritos sí entonces siempre saco como ejemplo de esos porque me encantan siento que tienen todo pues que además son juegos grandes sí o sea es un juego que le caben muchas cosas que pueden existir muchas cosas y y está bien ¿no? o sea no tiene nada de malo es que siempre regresamos al mismo que tiene no es como regresar a la misma historia que vuelves a leer y luego le entiendes otra cosa y luego ya no le entiendes por ejemplo yo siempre regreso al Ocarina of Time lo que también es el primer juego al que le dediqué yo más tiempo lo terminé en el menor tiempo y toda la construcción de la historia no la entendí hasta mucho después que fue así como que toda una narrativa a los personajes de intención yo nunca me di cuenta de que Link crecía ¿no? o sea desarrollaba su forma de pensar de hacer se enamoraba rechazaba amores y un montón de cosas que es como ya lo que sigue ¿dónde está el corazón? quiero vencer a Ganondorf y mucho después ¿no? y hay otras por ejemplo Katamari que acaban de lanzar otra vez para el Xbox que nomás debes de conseguir cosas llevas una pelotita que junta cosas y salvas el universo y se acabó ¿no? no necesitas más con bonitos colores bonita música y ahí estás perdiendo el tiempo si quieren disfrutar una historia padre Breath of the Wild es la evolución del Ocarina y está muy bien para el público y para la actualidad está muy muy bien es un súper refresh de todo lo bueno de Ocarina el Breath of the Wild y bueno sé que es a lo mejor un juego un poquito más maduros pero sí el hecho de cómo te narra una historia a través del mundo y de los personajes de Last of Us totalmente totalmente y algo que a mí me gustó mucho un juego que yo soy muy de juegos familiares y de Nintendo y uno del que de verdad me enamoré por la historia el trasfondo y todo fue Outlast totalmente Outlast el de Play ¿el de Play? sí, sí, Play 3 salió ¿qué fue? el de Outlast Outlast no es cierto para PC perdón ¿sabes? creo que si está en Xbox y en Play no es que ya creció en todas las demás plataformas pero ¿qué te llama de Outlast? es igual es un juego cortito pero eres un periodista que está atrás como de unos experimentos en un hospital psiquiátrico pero tiene un trasfondo bien fregón y un giro de historia que de verdad no te lo hueles y no te lo esperas buenísimo a mí me da risa porque pues como un nicólogo al fin entonces yo lo ubico un comunicólogo quiere grabar algo raro entonces me da mucha risa lo que va ocurriendo la historia que va construyendo a mí me es muy ridícula porque lo veo desde otro lado no porque esté mal sino me da mucha risa pues claro ahí están mis compañeros tratando de buscar historias donde no hay historia aunque sí tiene una historia completa no crean que nada más está ahí porque sí pero órale está chido que tengas este videojuego chicos gracias por estar aquí letras chiquitas y compartir mondos literarios a través del 88.5 FM en San Luis Potosí el 91.9 FM en Matehuala como a través de la página radio y televisión punto uaslp.mx recuerden que todos sus comentarios nos pueden hacer a través de las frecuencias de Radio Universidad en todas nuestras redes de letras chiquitas o si quieren preguntar más sobre videojuegos si les interesa estudiar videojuegos donde los podemos encontrar en Instagram en Twitch todos los días hacemos transmisión nos encuentran como Gamespiration o Gamespiration MX es muy identificable un loguito azul con amarillo y justo estamos por lanzar este verano cursos para para niños que quieren empezar a hacer sus juegos y también para adolescentes en edad universitaria gracias nos vemos escuchamos la próxima y recuerden que los videojuegos no suelen perder el tiempo chao absolutamente adiós nos vemos coraciones coreanas letras chiquitas compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente no suelen que no suelen a la línea